NOS DIMOS TODO LO QUE SE NOSCIÓ NOS DIMOS TODO ESO Y MUCHO MAS PA DESPUÉS RECONOCERNOS OTRA VEZ Y NOS DAMOS TODO LO QUE SE NOS DA NOS DAMOS TODO ESO Y MUCHO MAS AMANECER COLGADO DE TUS LABIOS BRILLAS Y BRILLAS TAN LINDO Y BRILLAMOS JUNTOS ENTRE PESTAÑAS DIVINA, DIVINA SONRISA ABRAZOS DE LUNA, DE LUNA YERNA EMBRAZOS PELOS EMBRAZOS EMBRAZOS Conocimos todo lo que se nos dio Conocimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Brillan, si brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nació Y así, juntitos los dos Yo sé lo que se nos da Ah, 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 ah 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 Gracias por ver el video